Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Magazine Chucureño Hola amigos, iniciamos una emisión más de Magazine Chucureño El programa preferido por la comunidad Que nos trae las noticias más importantes Ocurridas en el transcurso de la semana En nuestro municipio Mi nombre es Tatiana Vargas Galvis Y hoy, desde la CDB del Colegio Integrado Camilo Torres Damos paso a nuestros titulares Sean todos bienvenidos Cuéntele a la Fiscalía Mecanismo de la Fiscalía General de la Nación Con el fin de generar Un acercamiento de esa entidad Con la comunidad Taller de lanzamiento y socialización Del convenio de formalización vinera Suscrito entre el Ministerio de Minas Y la Corporación Autónoma ACAS Escuela de Danza Folclórica Siembra de Agua Participó en el Festival de Danzas En la ciudad de Neiva En representación de Santander Y San Vicente de Chucurí En la gente opina Conmemoración 25 años De la Constitución Nacional del 91 El 15% de sus artículos Han sido modificados ¿Considera usted que estas reformas Benefician a los más humildes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El rector del Colegio Camilo Torres Nos informa el estado actual De la cancha de fútbol Y el polideportivo Parte alta de la institución A su junta Llegó a cabo Asamblea General Preparatoria Para elegir El Tribunal de Garantías Y así avalar Las elecciones De sus dignatarios En Quiero ser un pival Valor de la unidad Que entiende Por este principio ¿Cómo cree que se puede aplicar? Y que recomienda Para fortalecer Este valor Huellas comunales Evento organizado Por la Fundación Conmultra Sana Y que consiste En identificar En las comunidades Una necesidad común Y representativa Salud en el hogar Jornada de donación De sangre Cuando se desarrolla ¿Por qué es importante Donar sangre? Requisitos Mitos Y cuántas personas Se benefician Con una unidad Este es Magazine Chucureño De su canal comunitario Telechucurí Bienvenidos La Fiscalía General De la Nación Creó un nuevo mecanismo Llamado Cuéntele a la Fiscalía Con el fin De generar Un acercamiento De esa entidad Con la comunidad Veamos Esta importante nota En un conversatorio Muy importante Se convirtió Un programa Avalado Por la Fiscalía General De la Nación Denominado Cuéntele A la Fiscalía Evento Que se llevó a cabo El pasado miércoles 6 de junio En las instalaciones Del CTI Policía Judicial De la localidad Con la participación De todos los representantes De la Fuerza Viva Del municipio Allí la directora Sesional de Fiscalía De Santander Doctora Alice Moya Soto Hizo una exposición Muy detallada Acerca de sus funciones E igualmente Recesionó Las inquietudes Necesidades Y denuncias De delitos Cuando se consideren Sean vulnerados Nuestros derechos El ingeniero Javier Serrano Plata Rector del Colegio Integrado Camilo Torres Destaca la importancia De generar Estos espacios De comunicación Con la ciudadanía Me pareció importante La presencia De la doctora Alice aquí De la Fiscalía Porque ese acercamiento Con la comunidad Donde nos permiten Haber canales de comunicación Con los entes Investigativos Para tratar de Acallar Todos esos delitos Que cada día Nos crean En este pueblo Como es La drogadicción El abuso de menores Aportamos Este esfuerzo Que hace ella De interactuar Con toda la comunidad Educativa De otra parte El abogado Luis Emilio Cuevas Pinzón Secretario de Gobierno Municipal Agradece la presencia De la doctora Alice Ya que se puede Aquilizar La política De justicia penal E igualmente Manifiesta Que pronto Se hará Una jornada Masiva De delitos Querellables Queremos contarles Que esta reunión Fue muy importante Que se está programando Una jornada Masiva De conciliaciones De aquellos delitos Querellables Que son sujetos De conciliación En los cuales Va a participar La Fiscalía La Personería La Comisaría La Inspección De Policía Y queremos Vincular también Al Consejo De Justicia En Equidad Para que ellos También apoyen Este evento Se han tomado Iniciativas Importantes Como la de Fomentar Que todos los ciudadanos Pongan las respectivas Denuncias En cada uno De los lugares Donde corresponden Según Cuedas Pinzón Desde su despacho Propiciará Logística Y convocatoria Mediante los medios De comunicación De cómo se puede Obtener reserva De identidad La Secretaría General del Gobierno Va a propiciar La logística Va a propiciar Esa convocatoria Para que todas las personas Que tienen asuntos Pendientes Que sean sujetos De conciliación Puedan participar Y para que también Generar la publicidad Para que se puedan Enterar a todos Los ciudadanos De los medios Que existen Para colocar Las respectivas denuncias Entonces Vamos a someter A consideración Del Comité de Orden Público La adquisición De unas vallas De publicidad Para entregar Esos datos Importantes A la ciudadanía De dónde pueden Hacer las llamadas Que les garantiza La Fiscalía Que va a tener Absolutamente Reserva De su identidad Si así lo requiere Para evitar el temor A denunciar Que existe Por parte de la ciudadanía Al término del conversatorio La doctora Alice Moya Nos habla Acerca de los objetivos De esta eventualidad Cuéntele a la Fiscalía Es un mecanismo Que generó El señor Fiscal General de la Nación Con la finalidad De generar Un acercamiento Entre la Fiscalía Y la comunidad Personalmente Vine a escucharlos Todas sus inquietudes Y quejas En relación Con los delitos De mayor impacto En esta localidad Además Hace énfasis En lo que concierne A la buena participación Y los compromisos Con todas las entidades Para ser más eficaces Se generaron compromisos Con todas las instituciones Con el señor alcalde Con el secretario De gobierno Con la Sijín Con el ejército Con los presidentes De los líderes comunales De juntas de acción comunal Con el personario Con la comisaria De familia Compromisos Que serán Objeto de seguimiento Y control A efectos De que Nuestra justicia Sea oportuna Eficaz Eficiente No solamente En esta región Sino en todo El territorio colombiano Moya Soto Aprovecha esta oportunidad Para invitar A los ciudadanos Y entidades A denunciar Y si no lo desean Hacer a nivel local Lo podrán hacer Directamente Con Bucaramanga A la línea 652-2222 Extensión 0123 O al celular 314-442-5979 Denunciar Siento que siente En lo que percibí Directamente Siente en temor A denunciar Quiero generarles Confianza Nuestra institución Está receptiva A escucharlos A entenderlos En las necesidades Que tienen De justicia Y para eso También quiero Que conozcan Que la Fiscalía General de la Nación Generó una línea En el número 652-2222 Extensión 0123 En donde pueden Denunciar A través de fuente Formal Y no formal Los expendios De estupefacientes Que tanto afectan A la seguridad Ciudadana Estamos para Generar esta respuesta Y que sea eficaz Escucharlos Los que no quieran Que se sepan Su identidad Perfectamente Les guardamos La identidad Pero lo importante Es que denuncien Este flagelo Que tanto daño Hace a la comunidad Especialmente A los menores Y que En un momento dado Estaría afectando Grandemente A nuestra seguridad Ciudadana A eso los invito A que denuncien Sin temor Y estamos Para generar Esa respuesta El Ministerio De Minas Y la Corporación Autónoma De Santander CAS Suscribieron El convenio De formalización De minas En nuestro municipio Se realizó El lanzamiento Y la socialización Pedro Elias Gras Nos trae Esta importante noticia La Corporación Autónoma Regional De Santander CAS Suscribió Con el Ministerio De Minas Y Energía El convenio Cuyo objetivo Es caracterizar Las unidades mineras En 11 municipios De Santander Dentro de las cuales Se encuentra San Vicente De Chucurí El convenio De formalización Minera Suscrito Entre el Ministerio De Minas Y Energía Y la Corporación Autónoma Regional De Santander CAS Consiste En aunar Esfuerzos Técnicos Financieros Económicos Para que Podamos Realizar Dos procesos Básicamente Un proceso De caracterización Y un proceso De acompañamiento Integral El proceso De caracterización Incluye 11 municipios Entre De Santander Jurisdicción CAS De Chucurí Donde vamos A levantar Una información Minera Ambiental Social Empresarial Y jurídica Sobre Aquellas personas Aquellas comunidades Que están Realizando Actividades Mineras Y un proceso De acompañamiento Integral Donde titulares Mineros Que tengan Título minero Y un instrumento Ambiental Un plan de manejo Ambiental Aprobado Puedan acceder A un acompañamiento Por parte De ingenieros De minas Ingenieros ambientales Trabajadores sociales Profesionales Empresariales Para saber Cómo Ellos han Establecido O han avanzado En la implementación De su PTO Plan de Trabajos Y Obras Y su plan De manejo Ambiental En qué están Fallando Y cómo Podemos mejorar Desde la administración Vamos a seguir Y vamos a seguir En lo mismo Yo aquí Lo que aspiro Es a que Ellos Que subsisten De esto Lo puedan hacer De manera Asociativa Nos puedan proveer De este material Y adicionalmente Puedan tener Sus ingresos Porque esto es Un recurso Del cual Ellos viven Y esa es su actividad Indirectamente Genera Empleo secundario Somos los volqueteros Los que palean Este material Ayuda mucho A la generación De empleo Y esta es la propuesta En torno a eso Sin embargo El mandatario Considera justa La prevención De la comunidad Frente a estos temas Mineros Claro Más que justa Si esto es Es así Ya la comunidad Ha estado preparada Ya hay testimonios Hay ejercicios De otros municipios Y ya hoy en día Las comunidades Están muy documentadas Están muy alertas Y felicitar A toda la comunidad Chucureña Por esta defensa Que se hace del territorio Por bien de todos Nosotros los chucureños Yo creo que Aquí es una oportunidad Para enviar un mensaje A las entidades De controles Un mensaje Al mismo ministerio Un mensaje A las personas Que pretenden Realizar esta actividad En nuestro municipio Para los asistentes Existe algún grado De contradicción Frente a lo que debe ser La misión De las organizaciones De protección ambiental Es que venga A ejecutar aquí Un convenio Para la formalización De la explotación minera Y no haga Su función Misional Su función Esencial Que es Proteger el medio ambiente Y me preocupo Porque es que Desde el 2010 De que Cuando tuvimos Conocimiento De que Teníamos 33 mil hectáreas Concesionadas Para la explotación De minerales Y 18 mil 19 mil hectáreas En trámite Pues se hicieron Peticiones A la CAS Precisamente Para eso Para que ella En desarrollo De sus funciones Misionales Hiciera los procedimientos Administrativos Para que Identificara Cuantificara Reglamentara El uso De suelos De esas áreas Ambientalmente Protegidas Que tenemos Los chucureños Porque Esas resoluciones De declaratoria De áreas Ambientalmente Protegidas Que meten Las autoridades Ambientales Es el instrumento Jurídico Eficaz Para detener Dentro Del ordenamiento Jurídico Actual En Colombia Detener La explotación Minera De esas 50 mil hectáreas Es decir La mitad Del territorio De todo San Vicente De Chucuri La asamblea Departamental A través Del diputado Oscar Sanmiguel Dejó clara La posición De la Duma Departamental Y la gobernación De Santander La asamblea En pleno Junto Con el señor Gobernador Quedamos Dejamos Claro Que El tema De la explotación De minería De carbón A cielo abierto No estaba Dentro De los planes Del gobierno Departamental Y que íbamos A defender El territorio Para que siguiera Teniendo una vocación Agropecuaria Turística Y por supuesto En la defensa Del agua Resaltó el diputado La participación Pacífica De la comunidad En defensa Del territorio De vocación Agropecuaria Y estamos Invitando A que la gente Siga haciendo Esta manifestación Pacífica Como ha venido Haciendo en el día De hoy Sabiendo que hoy Era un tema Totalmente Distinto Que hacía referencia A la explotación De material De arrastre De río De piedra Pero que aprovechamos La oportunidad Que estaban Autoridades Acá De la CAS Y del Ministerio De Minas Para decirles Que esta región Quiere y seguirá Haciendo La vocación Agropecuaria Turística Y medioambiental Que todos merecemos Acá El convenio En ejecución No realizará Procesos de legalización Minera Relacionados Con la entrega O suscripción De contratos De concesión Claro También queda Que la comunidad Permanece unida Y en oposición A futuras explotaciones Que comprometan La vocación Territorial En la ciudad De Neiva La escuela De danza Folclórica Siembra de Agua Participó En el festival De danzas En representación De Santander Y San Vicente De Chucurí Veamos Todos los detalles Una semana Después del viaje A Neiva Como representantes Del departamento De Santander En el festival Internacional Y reinado Del Bambuco Los integrantes Y directoras Del grupo De danzas Folclóricas Siembra de Agua Cuentan La experiencia Vivida Yo creo Que la expectativa Fue cumplida En el sentido De que El festival Pues nos aportó Lo que esperábamos Fue un festival Internacional De calidad Donde compartimos Escenarios Con grupos Internacionales Como Perú Brasil Venezuela México Y de Colombia Estaba Cali Santander Cundinamarca Y pues muy contentos Porque hubo Un compartir De culturas Y contentos Por la acogida El respaldo Mucha gente De Santander Encontramos Durante el desfile Nos gritaban Que chévere Que Santander Nos fue muy bien Con la comparsa Llevábamos Un gran árbol De cacao Llevábamos Pues nuestra Representación De chucurí Que es el cacao Y pues en ese sentido También nos fue muy bien En las coreografías En la andaza Todo el mundo contento Fue una experiencia Pues muy gratificante Ya que compartimos Pues con grupos De danzas internacionales De países como Brasil Ecuador Venezuela Y México Pues no fue Supremamente bien Pienso que dejamos El departamento En alto Pues participamos En el desfile De carrozas Con la señorita Santander De cual Pues compartimos Con ella Y se hizo Una excelente labor En la ciudad De Neiva Lo que destacó El departamento De Santander Fue su pujanza Fue la calidad De las presentaciones El desfile Dejamos Nuestro sello Como capital Cacautera De Colombia Fue un desfile Donde la gente Reconoció Que nosotros Ese era nuestro Fruto valioso Con un excelente Desempeño El grupo Admirado Por muchos Espectadores Nacionales E internacionales Fue invitado A participar En otros eventos Pues nos escogieron Para representar A Colombia En un evento Que se va a hacer En Venezuela Esperamos Poder participar Como muchos Festivales En los cuales Hemos podido ir Con la ayuda De la comunidad Como fue posible Poder ir a Neiva También estoy segura Que vamos a ser posible Participar De este evento En Venezuela Representando No solamente A Santander Sino ya a Colombia Gracias a la participación Del pueblo en general Los medios de comunicación Y demás Siembra de agua Ha podido fortalecerse Con el pasar De los años Y ha ganado Aceptación Y reconocimiento Yo quiero agradecer A muchas personas Que hicieron posible Que pudiéramos Participar De este evento Tan importante Que es el Festival Inés García Durán En el Reynado Nacional del Bambuco Que es uno de los mejores Festivales del país Quiero agradecer A Isagen A la Alcaldía Municipal Pues ellos nos dieron Un apoyo económico Para poder lograr Este viaje Pues también A la paciencia De todos los padres De familia Por las tardes Horas de ensayo A toda la comunidad Que siempre ha estado Atenta A lo que Siembra de Agua Realiza A la Escuela Estarán hasta 20 años De cárcel No seas inocencio Infórmate en www.mitosyrealidades.co Y cuéntale la verdad A los demás Cuando marcas Asterisco numeral 06 numeral Aparece el número E-mail Que es como la cédula De tu teléfono móvil Si te roban tu celular Y tienes el E-mail Registrado Se lo dejas Completamente inservible Al ladrón Que te lo robó Entra a nomascelulrobados.com Aprende a registrar Tu número E-mail Y en caso de robo Repórtalo a tu operador Y denúncialo con la policía Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación La Constitución Nacional De 1991 Conmemora sus 25 años Periodo durante el cual El 15% De sus artículos Han sido modificados ¿Considera usted Que con estas reformas Se benefician A los más humildes? Este es el tema De la semana En la gente opina Se acaba de conmemorar 25 años De la Constitución De la Constitución Del 91 A la presente Le han hecho 41 reformas E igualmente Esto quiere decir Que el 15% De los artículos Han sido modificados A la pregunta ¿Considera usted Que estas reformas Favorecen de alguna manera A los más humildes? A continuación Lo que nos respondieron Gran parte De estas modificaciones No afecta No afecta No afecta Al contrario Estas modificaciones Que se le han Aplicado A la Constitución La gran mayoría Son gobiernos De turno Que se han Hecho Para perpetuarse En el poder La gran Y la minoría De estas reformas Son las que Algunas Han coincidido Con Algunas Comunidades Que se han Afectado Pero Por lo consiguiente Ve ahí está Que el presidente Uribe Que es el que Más ha hecho Modificaciones Ha modificado 15 artículos ¿Sí? Y por lo consiguiente Todos los presidentes Después de que De que aprobó En el mandato De Gaviria Entonces La minoría No Ha Hecho Afecto En nuestra Constitución No No, no favorecen Porque yo Pertenezco Al núcleo Los desplazados Y me han prometido Muchas cosas Y no han cumplido Lo que me han prometido Eso Ha sido siempre Manejada Por aquellas personas Que tienen El poder Político Y siempre Han mirado A lo alto Más nunca han mirado Al sector Campesino Ni a aquellas personas Que lo necesitan Que son vulnerables Hoy en día Y por eso digo yo Necesitamos Que en Colombia Se haga nuevamente La razón Política Pero que siempre Tengan en cuenta Al sector Campesino Aquella persona Que lo necesita Porque vuelvo Y manifiesto La reforma política Se hace A favor De aquellos Que lo tienen Todo Y que diario La persona Más sencilla Y humilde Está quedando Siempre por debajo Eso sería Para mí Que hacerle Una reforma Es una reforma En general En general Son a favores De ellos Van incluidos Lo que es Impuestos Bueno Muchas Muchos Que esto Sí La situación es el poder El poder Y el mandato Y todo eso No No Si nos La constitución Es haberla dejado Atrás Como un libro Bello Que guardamos En nuestras bibliotecas No No Nos ha favorecido Porque se han creado Para favorecerlos A ellos Y no al común A los más sencillos Por eso No nos ha convenido A los más humildes No 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 nos favorecen Nada Porque las leyes Siempre se modifican Y uno lo puede ver Perfectamente Y a las anchas Que siempre En Colombia Cuando se modifican Las leyes No se tiene Verdaderamente En cuenta El contexto Para Verdaderamente Ayudar Al más humilde ¿Por qué? Porque de pronto En Colombia Las leyes Siempre se han manejado En las manos De las grandes Personalidades Que han manejado esto Que son difíciles Que miren para abajo En el tiempo Que llevamos Nunca ha habido Una ley Que favorezca La clase social Baja En la cual Hay un 80% De la población En Colombia Que vivimos En ese Estrato Uno Y dos Cuando siempre Reforman La constitución O Remodelan Un artículo Algo Viene Un mico Colgado Entonces Cuando ellos Hacen una ley Ya tienen Una corrupción Para hacer Para que ellos Salgan limpios En el mismo Artículo Que están Reformando Colombia Es un estado Social de derecho A partir de la Constitución De 1991 En su espíritu En su esencia Sin embargo Fue necesario Realizar varias Modificaciones Para armonizar Teniendo en cuenta También que el trabajo Que se hizo En ese momento Por parte de cada uno De los constitucionalistas Fue sujeto Pudo ser Sujeto De mejorarlo Y por lo tanto Tenemos hoy En día Una cantidad De cambios Algunos Innecesarios Pero otros Realmente Que si Hacen parte De la esencia De esta Constitución Política Hemos dialogado Con la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca De la pregunta La gran mayoría De nuestros Entrevistados Coinciden De que siempre La reforma Las leyes Se hacen Para los que Tienen El poder Y el humilde Siempre está Por debajo En Magazine Chucureño Respetamos Su opinión El ingeniero Javier Serrano Plata Rector del Colegio Integrado Camilo Torres Nos presenta Un informe Del mal estado En el que se encuentra La cancha De fútbol Y el polieportivo De la parte alta De la institución Hernán Bautista Estuvo allí Y nos presenta Este informe Nos encontramos En el colegio Camilo Torres De San Vicente De Chucurí Para mirar En el estado En el que se encuentra La cancha De fútbol Y la cancha De baloncesto Polifuncional Alterna A este escenario Deportivo Y para ello Nos encontramos Con el ingeniero Javier Serrano Plata Rector del colegio Camilo Torres Para que nos hable Al respecto Que proyecto En el momento Se adelanta Sobre el arreglo Y mantenimiento De estos escenarios Que en el momento Se encuentran En un estado De probable A ver Hernán Llevo dos años Acá De rector Del colegio Cuando llegué Pues encontré Una cancha De fútbol En muy mal estado Como dice usted La cancha Polifuncional De la parte alta También se encuentra En muy mal estado Hemos adelantado Algunas gestiones Para mirar Cómo habilitamos O rehabilitamos Estos escenarios Deportivos La cancha De baloncesto Polifuncional Pues lo que más Se necesita Es poder hacer La inversión Frente a Los tableros Y un poco Arreglar la parte De las grietas Que se encuentran ahí Para darle uso Y poder Mantenerse en buen estado Lo más Costoso Que tenemos Es lo del arreglo De la cancha De fútbol La cancha Fútbol sí necesita Una inversión Sumamente alta Para poderla habilitar Porque ya Se ven todas las piedras Se ha venido Recortando con el tiempo Porque a la parte Del fondo De donde estamos En este momento Pues se ha inundado Mucho No tiene Los filtros Entonces La han venido Escorriendo Necesitamos hacer Unas obras Inmensamente grandes Para lo cual Pues hemos En la administración Pasada Tuvimos hablando Con el alcalde Para mirar la posibilidad De adelantar Un proyecto Quedó Que mandaba Un ingeniero Pero hasta la fecha No lo hizo nada Vamos a hacer la gestión Con el nuevo alcalde A ver si podemos Montar un proyecto Para gestionarlo A nivel nacional O a nivel departamental Con el INDER Para ver que recursos Podemos conseguir Para poder Habilitar este escenario Deportivo Que aquí son Que aquí son 750 Que necesitan Que vuelvan A practicar El fútbol Porque lo estamos Descuidando Si ingeniero Fuera de cámaras Hablábamos De que hace Aproximadamente 25 años Aquí se jugaban Los campeonatos Municipales De fútbol Era una cancha Supremamente amplia Y ya está reducida A un campo De juego De minifútbol Entonces lo que Quiere decir Es que Han dejado Pasar muchos años En hacerle Un gran mantenimiento A este escenario Que tanto Lo necesitan Los estudiantes Y la comunidad En general De San Vicente Chucrí Si o sea Es altamente Riesgoso Como está en este momento La cancha Para practicar El fútbol Entonces Eso es lo que ha hecho Que nosotros No traigamos Los estudiantes Acá Nos dediquemos Más al Básquetbol Al microfútbol Porque el escenario Que contamos Pues no permite Practicar ese deporte Aspiramos Que en esta administración Podamos hacer la gestión De volver a tener Ese campo deportivo Que muchas glorias Le dio a San Vicente De Chucurí Julián ¿Cómo le parece El estado actual De este escenario deportivo? Pues Hernán Podemos ver Que tenemos Muchas piedras Muchas dificultades Porque nos caemos Nos raspamos También Hemos salido Con raspadoras Muy grandes A veces Llueve Y no tenemos Filtro Filtración Esto parece Una quebrada Un río Cuando llueve Muy duro Y arriba En la de micro No tenemos Cemento Y también Le falta Filtración Cemento Bueno Los tableros También que es Para la práctica Del baloncesto Es lo primordial Sería Lo más importante En hacerle En estos momentos A ese escenario deportivo Sí señor Y pues Ustedes Ahorita pueden Lograr A ver Que estamos Sin tablero Y no está Marcada la cancha Está con una Tinta ahí Celeste Que se pudo Colocar Los del Clay Pero ¿Qué le pediría A usted Al rector De esta institución? Pues Que si Pudiera Arreglar Esta cancha Porque acá Viene De sexto A once Y allá También se está Jugando Y también Es de De voleibol Se puede Arreglar También Para voleibol Entonces Si nos hace El favor De poder Arreglar Eso Le agradecemos Bueno ¿Cree usted Que este escenario Está en condiciones Para la práctica Del fútbol? Pues No porque No podemos Jugar acá En la cancha De arena Porque las piedras Uno se trompiezan Y se raspa Bueno Le agradecemos Al ingeniero Javier Serrano Rector De esta institución Por habernos Atendido Esta invitación Y ojalá Que Que haga Una muy buena Gestión En lo que tiene Que ver Con un buen Arreglo A este escenario Deportivo Que durante Muchos años Ha estado En muy mal Estado Y que hoy La comunidad Camilista Requiere De un buen Arreglo Para la buena Práctica del fútbol Y para la buena Práctica del baloncesto Y demás deportes Que esta institución Toda la vida Ha tenido Y que ha sacado Muy buenos Deportistas A torneos Departamentales Y nacionales Para Para Magasín Chucureño Con la cámara De Jaime Martínez Informó Hernán Bautista García Para elegir El Tribunal De Garantías A su junta Lleva a cabo La Asamblea General Preparatoria Y así Avalar Las elecciones De sus dignatarios Roberto Mayorga Nos informa Dando cumplimiento Al artículo 31 De la ley 743 De 2002 La asociación De juntas De acción Comunal Asojuntas Llevó a cabo El pasado 7 De julio Del año En curso La asamblea General Preparatoria Con miras A la elección Nacional De juntas El próximo 31 De julio Evento Que se realizó En las instalaciones Del Centro Cultural Municipal De San Vicente De Chucurín Según Lidivina Monsalve Presidente La vereda El Peltrecho Manifiesta Que esta jornada Fue muy importante Ya que se da La oportunidad Para la integración Entre colegas Muy buena Porque da la oportunidad Más que todo A nosotros Que somos los líderes De la vereda De integrarlo Nuevamente Y buscar Personas Que realmente Quieran Trabajar Por la acción Comunal Para Benjamín Ibarra Ojeda Presidente De la vereda Aguadulce Piedras Negras Es indispensable Ya que con esto Se destaca La importancia De Asojuntas Para hacer un enlace Con la administración Municipal Y departamental Muy importante Porque De ahí Depende También El buen Funcionamiento De la Asojuntas Que es Del que busca En sí El desarrollo Para nuestro Municipio Un poco Preocupado Porque la participación Totalmente De todos Los delegados Y los presidentes De Junta No hicieron Presente hoy Pero los que estamos Nos ha parecido Muy importante Por eso Porque Hoy es la preparatoria Y para que El 31 de julio Nos salga Todo bien Y Elijamos La nueva Directiva De Asojuntas En el cual Nos irá Dirigir Durante esos Cuatro años El alcalde El alcalde municipal Doctor Omar Acevedo Ramírez En su alocución Invita a todos Los líderes Y lideresas A ser propositivos Y a no dejarse Llevar por emociones Y comentarios Malintencionados Ya que esto Afecta a la buena Comunicación Y el buen Desempeño A veces El liderazgo Lo asumen Generando Controversia Con groserías Insultando A los funcionarios Yo creo que las cosas Hay que exigirlas Pero de todas maneras Hay que exigirlas De buena manera Yo creo que Con el diálogo Con el buen Comportamiento Todos le apuntamos A un San Vicente Mejor Entonces era Un mensaje A los presidentes Tener mucho cuidado Con esas emociones Y sobre todo Esas emociones Que vienen de pasiones Fundamentadas En mentiras Basadas en Ilusiones Políticas Que no están Sustentadas Sobre un bien común Nos hacen un perjuicio De otra parte El burgo maestro local Invita a los funcionarios De su gabinete A brindar La mejor atención A los líderes comunales Y ciudadanía En general Lo que pueden esperar Es lo mínimo En el sentido De darles Un buen trato Ser respetuosos Con ellos Darles una buena atención Y esperarnos Por buscarles Las soluciones De todos los problemas Que ellos nos traen Ellos son los comunicadores Entre la región Entre la comunidad Y el gobierno local El señor Pedro Nova Presidente Comunales Comunales de asociación Que se llevarán a cabo El 31 de julio En todo el territorio nacional Acá en San Vicente De Chucurí Vamos a celebrarlas Por supuesto Ese día En el centro municipal A partir de las 8 de la mañana Hasta las 12 del día Estamos extendiendo La invitación Para que los delegados De las diferentes juntas Se acerquen Y hagan Se hagan partícipes De este derecho democrático Que nos entrega La norma comunal A la pregunta Si en las elecciones Del pasado 24 de abril Juntas de acción comunal Que no realizaron Asamblea preparatoria Su elección Se podrá impugnar Los derechos De impugnación Que amparan A las personas Que crean vulnerados Los derechos En su elección Y por supuesto En la ley Pues entonces Tienen ese derecho Pero tienen también Unas fechas establecidas Que son 10 días A partir de la fecha De elección Si no se hace Esta impugnación Se da por hecho Que el evento Se desarrolló A plenitud Y con la aprobación De la asamblea general Al término De esta asamblea Acevedo Nova Manifiesta Sentirse contento Y satisfecho Por el deber cumplido Ya que con su dedicación Trabajo desinteresado Posicionó A sus juntas A nivel departamental Y por qué no A nivel nacional Hicimos esfuerzos Por supuesto Para tener la asociación En el sitial Que se merece Dada su importancia Hicimos un trabajo Trabajo con responsabilidad Con mucha voluntad Y con mucho esfuerzo Y me siento Plenamente Acompañado Y agradecido Con todos los presidentes Y presidentas De juntas De acción comunal Que me acompañaron Estos cuatro años Para ellos Mi agradecimiento Mi cariño Perenne Y un Valga la pena Y la redundancia Un agradecimiento De verdad A nombre de toda La comunidad chocureña Por su esfuerzo Y su dedicación Felicitaciones Al concejal Número 14 Muchos están registrando Su email Ayudando a terminar Con el mercado De los robados Conoce el tuyo Marcando asterisco Numeral 06 Numeral Aprende a registrarlo En nomasaludrobados.com Y a reportarlo Con tu operador Y denunciarlo Con la policía En caso de robo Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación La unidad Es la armonía Entre las personas De un grupo ¿Quién tiende usted Por este valor? ¿Cómo cree que se debe aplicar? ¿Y quién nos recomienda Para fortalecerlo? El doctor José Antonio Forero López Nos habla de este tema Hoy en Quiero ser un pival Yo 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 quiero ser un pival Yo, Eladio Silva Murcia Quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo, Chariro Quiero ser un pival Yo, Freddy Hernández Murcia Quiero ser un pival Nosotros queremos ser pivales Un saludo con mucha alegría Amor y paz para todos los chucureños Agradecerle a Dios Por esta oportunidad Que nos da Para tener la vida La salud Y poder grabar Esta sección tan hermosa Quiero ser un pival La sección que tiene como objetivo Llevar a San Vicente de Chucurí A ser el primer municipio Pival de Colombia En donde todos sus habitantes Estemos fortalecidos En principios y valores Agradecerle a todos los chucureños Agradecerle a todas las personas Que nos ven cada ocho días Y que comparten con nosotros Estos importantes aprendizajes Este importante fortalecimiento De principios y valores Invitarlos a que cada día sea más A que inviten a sus amigos A su familia Para que entre todos los chucureños Construyamos un municipio fortalecido De principios y valores En el programa anterior Habíamos hablado del valor de la valentía Y decíamos que la valentía Es aquella virtud Que nos permite a los seres humanos Actuar o tomar decisiones Con determinación Siempre para mejorar Que la valentía consiste en superar El temor y tomar la decisión Que nosotros queremos tomar La valentía nos ayuda a ser grandes Y que una o la clave Para poder nosotros actuar con valentía Es tener a Dios en nuestro corazón En el programa de hoy Vamos a hablar de un valor muy importante Y es el valor de la unidad Y como el motor principal de este programa Es la participación de todos los chucureños Hemos entrevistado a tres chucureños A quienes les hemos preguntado Para usted, ¿qué entiende por unidad? ¿Cómo cree que puede aplicar el valor de la unidad? ¿Y qué recomienda para fortalecer la unidad? Veamos qué nos contestaron Cuéntenos, ¿qué entiende por el valor de la unidad? Para mí la unidad es la conformación de un todo Es la parte vital y motora Que mueve tanto a las personas Como a la sociedad, a las organizaciones Y al mundo entero Bueno, el valor de la unidad Es aquel sobre el cual las personas Confluyen con un objetivo Como tal en común Para poder realizar ciertas actividades Ya sea en la familia, en el hogar O en establecimientos como este El valor de la unidad Es un principio que la humanidad Ha llevado encaminando A todas las entidades gubernamentales Como estatales Y también como nosotros Como la parte interna De estos establecimientos ¿Cómo cree que es posible Aplicar el valor de la unidad? La unidad Se puede aplicar Fortaleciendo los valores Y los principios Para que Las personas Las organizaciones Las cosas Tengan un mecanismo Útil Y benéfico A la sociedad Bueno, este se puede aplicar En la medida En que las personas Entienden Asimilan Participan De ese objetivo en común Para llegar A realizar las actividades Todas las actividades O los objetivos Y metas que tienen como tal El valor de la unidad Se debe llevar Como primer paso Los conductos Que debe tomar La parte De guardia Como también la parte De los señores internos Que hay en estos establecimientos Para que hayan Unas comunicaciones Directas Y indirectas Para ver una buena Resocialización ¿Qué recomienda Para fortalecer El valor de la unidad? Si, se debe fortalecer Con capacitaciones Sobre todo En la que tiene que ver Con liderazgo A su vez También la aceptación Y la asimilación Y el respeto Por los demás Muchas gracias A nuestros participantes Por esos aportes Tan importantes Sobre el valor De la unidad Vamos a ir concluyendo ¿Qué es la unidad? La unidad Es la unión Organizada De diferentes fuerzas Con el fin De lograr El bien común Es importante Tener presente Que la unidad Es la base Del trabajo en equipo Y que el trabajo En equipo Es una estrategia Que nos permite Siempre Obtener Excelentes resultados La unidad No distingue Raza, color De la unidad Ni religión Ni sexo Y es importante Tener presente Que es mejor Luchar juntos Que luchar solo Entonces Recordar La unidad Es la unión Organizada De diferentes fuerzas Con el fin De lograr El bien común Hay algunos ejemplos Importantes En relación Con este valor Tan importante De la unidad El primer ejemplo Es el cuerpo humano En donde Somos una unidad Conformada Por diferentes órganos Que nos ayudan A ser fuertes Segundo ejemplo La Santísima Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Tres personas distintas En un solo Dios Verdadero Que siempre Nos dan fortaleza Para vivir en la vida Otro ejemplo Es la unidad familiar Es uno de los ejemplos Más importantes La unidad familiar Que debe existir En cada uno De nuestros hogares Nos ayuda A tener familias sólidas Familias bien fortalecidas Otro ejemplo La unidad profesional Que existe Entre los diferentes profesionales Ejemplo En el municipio De San Vicente De Chucurí La unidad Entre los abogados La unidad Entre las diferentes Profesiones Que siempre buscan Un beneficio común Y la unidad estudiantil Que es aquella Que existe Entre los estudiantes De una institución Y que igual Se fortalece Con los estudiantes De otra institución Siempre todos Buscando un bien común Vamos a dejar Una práctica Muy importante En relación con este Valor Y es que a partir de hoy Me comprometo A ser protagonista Del valor de la unidad En todos los escenarios En donde yo Me mueva En el próximo programa Vamos a ver Un resumen De los últimos valores Que hemos Venido analizando Y finalmente Tres frases importantes Para aprender Y aplicar La mayor gloria No es nunca caer Sino levantarse Siempre Es una frase De Nelson Mandela Segundo Cualquier poder Si no se basa En la unión Es débil Jean de la Fontaine Que es un contador De fábulas Francés Y La nación Es más fuerte Por la unidad De sus hijos Y los miembros De la familia Que por su poderío Militar Una frase De Abraham Lincoln Presidente De los Estados Unidos Muchas gracias Por su atención Nos vemos dentro De ocho días Que Dios los bendiga La fundación Como el Tazán Organiza un evento Llamado Huellas Comunales El cual Consiste en identificar En las comunidades Una necesidad En común Y representativa Sandra Gisela Mogollón Nos trae la información Continúan las labores Sociales de la financiera Como Ultrasan En esta ocasión Y por medio De la fundación Como Ultrasan Se desarrolló El programa Huellas Comunales Brindando la oportunidad De participación A sus afiliados En un concurso Que premia Los mejores proyectos De beneficio social El evento Consiste En llevar a cabo El programa De Huellas Comunales A través de la fundación Como Ultrasan Este evento No es otra cosa Que identificar Entre las diferentes Comunidades Una necesidad Común Que sea muy Representativa Para la población Que está integrando Este grupo El concurso Que se desarrolló Por primera vez En el municipio De San Vicente De Chucurí Preseleccionó Cuatro de diez Proyectos inscritos En la oficina De la financiera El primero De la vereda Buenavista Con el proyecto Construcción De dos alcantarillados Para beneficio De 25 familias El segundo De la vereda La Esmeralda Con el proyecto Remodelación De bocatoma El acueducto Para beneficio De 25 familias El tercero De la vereda Santa Rosa Con el proyecto Fortalecimiento Organizacional Y socioempresarial Para la compra De equipos Tecnológicos Que beneficiarían A 117 familias Por medio De la asociación A primujer Y el último Del municipio De San Vicente De Chucurí Por medio De la parroquia San Vicente Ferrer Con el proyecto Fortalecimiento Grupos musicales Para beneficio De toda la comunidad El primer puesto Recibió 4 millones De pesos Para la ejecución Del proyecto En lo que queda Del año Y los grupos Restantes Recibieron un incentivo De 250 mil pesos Con la posibilidad De volver A postularse El año entrante Este programa De huellas comunales Se trae A las oficinas Mínimo cada año Es decir La gente tiene La oportunidad De organizarse De identificar Cuál es la necesidad Y de esperar La próxima convocatoria Y erradicar Su proyecto En las instalaciones De financiera Con Ultrasan Como requisito De postulación Es importante Que sea un proyecto Que impacte A un gran número De personas Es decir Que se beneficie Un gran número De estas comunidades Que se están presentando Asimismo La persona Que erradica El proyecto Debe ser Vinculada O asociada A financiera Con Ultrasan Y pues como lo dije Anteriormente El proyecto Es En el evento De la De la premiación Cada proyecto Presentará Un acto Artístico Que se tendrá En cuenta En La premiación Del proyecto Obviamente Los ganadores Del evento Previo Derroche De creatividad Resubieron Su premio Luego de que El jurado Conformado Por el concejal Manuel Hernández El delegado Municipal De la financiera Con Ultrasan En San Vicente De Chucurí Señor Javier Camargo Y la secretaria De la Secretaría De Desarrollo Social y Comunitario Andrea Zárate Evaluaran La creatividad Vestuario Cumplimiento De tiempos Y la barra Los calificaron Como los mejores Respecto A la convocatoria Las partes Involucradas Opinaron Que fue muy buena Y es un ejemplo Para el municipio Por tenernos en cuenta A la financiera A las veredas Y a la población El proyecto Consistió en mejoramiento De una bocatoma Del acueducto El convento Para el aéreo Una ayuda Para el aéreo Desde que nos hicieron El llamado Empezamos De una vez Nos colocimos Las filas Porque la meta De nosotros Era ganar De la asociación Tengo 127 familias Serían las beneficiadas De todo Que son de 14 veredas Yo los invito Primero que todo A ahorrar En la financiera Con Ultrasan Y a presentar proyectos Porque ya ve Que sobre todo En el sector rural Sobre todo Donde nosotros estamos Tenemos muchísimas necesidades Entonces que nos postulemos Y presentemos proyectos Que yo sé que Con la ayuda de Dios Y el gobierno Y ellos Puedan gestionar Y nos puedan traer a nosotros De verdad que Enviarle un saludo Muy muy especial A la gente de San Vicente A la comunidad Por la participación Y por el apoyo Que hemos tenido Durante ese Durante ese trayecto Del evento Es decir Desde la inscripción Hasta el momento De la premiación Del mejor proyecto A través de Huellas comunales En nombre de Financiera Con Ultrasan Agradecemos Profundamente A la comunidad De San Vicente De Chucurí La respuesta Ha sido muy positiva Resaltamos aquí Los valores Culturales Las presentaciones La gente muy organizada Las personas De las diferentes Comunidades rurales Y urbanas Han presentado Sus proyectos De una manera Muy organizada Donde también Afloran Esos valores No solamente Artísticos Sino también La integración Y la participación De las diferentes Comunidades La sangre Es el regalo Más valioso Que podemos ofrecer A otra persona El regalo De la vida Por eso El tema de hoy En salud en el hogar Es la jornada De donación de sangre Cuando se desarrolla Por qué es importante Donar sangre Requisitos Mitos Y cuántas personas Se benefician Con una unidad Juan Carlos Riaño Y su grupo De especialistas Nos traen Toda la información Hola Gracias por permitirme Entrar nuevamente A sus hogares Dona sangre Y siéntase feliz Ayudando a tu prójimo Con esta frase Iniciaremos La nota médica De hoy Donde hablaremos Sobre la próxima Jornada De donación de sangre Para ello Demos la bienvenida Al doctor Iván Alirio León Gómez Bacteriólogo De la S Hospital San Vicente Hola doctor Iván Gracias por aceptar Nuestra invitación Gracias por la invitación Un saludo muy especial Para toda la comunidad Chucureña Doctor Iván ¿Cuándo se desarrolla La jornada De donación de sangre Acá en nuestro municipio? Bueno la jornada Se estará desarrollando El día jueves 14 de julio A partir de las 8 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Invitamos a toda la comunidad Chucureña Para que se acerque A las instalaciones Del hospital Que es donde se estará Generando esta jornada De donación Es muy importante Que toda la comunidad Asista Para que haya Unidades disponibles En caso que el municipio La requiera También está con nosotros La doctora Laura Villarreal Durán Quien es bacterióloga A quien también Le hemos preguntado ¿Por qué es importante Doctora Que hayan donantes De sangre? Es importante Porque la sangre Es un líquido vital Para todos los seres humanos Y actualmente A pesar de los avances Tecnológicos Es imposible fabricar Para cualquier tipo De urgencias Emergencias O cualquier tipo De procedimiento Que se requiera Unidades de sangre Con el cual El paciente Cobra riesgo De pérdida De este líquido Es necesario Que haya unidades Entonces Por lo tanto Es necesario Que existan los donantes Donantes con solidaridad Que estén dispuestos A salvar hasta 3 vidas Con cada donación Bueno Nos vamos nuevamente Con el doctor Iván Doctor Iván ¿Cuántas personas Se benefician Con una unidad de sangre? Es muy importante Recordarle a la comunidad Que por cada donante De sangre voluntario Se benefician 3 personas De una unidad de sangre Se puede separar Glóbulos rojos Plasma Y plaquetas Que van a beneficiar A aquellas personas Que en algún momento Lo lleguen a necesitar Doctor ¿Qué requisitos Debe tener un donante? Para donar sangre En primer lugar Se necesita estar En un buen estado de salud Acudir al lugar De la donación Sin estar en ayunas La persona debe haber comido Antes de ir a la parte A donar sangre Es muy importante Que tenga entre 18 Y 65 años Y que pese Más de 50 kilogramos Volviendo con la doctora Laura Le queremos preguntar Doctora ¿Qué hay frente A todos esos mitos Con respecto A lo que tiene que ver Con donación de sangre? Uno de los mitos Que más Digamos Tiene relevancia Es el temor a engordar Si yo dono sangre Engordo No Es una total mentira Cuando se dona sangre Tu cuerpo se oxigena Su cuerpo Renueva De las células sanguíneas 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 También totalmente Es una mentira También totalmente es una mentira Obviamente Tú al momento de donar Pues tienes que estar bien alimentado Tienes que haber desayunado O en este caso Si es en la tarde Tienes que haber almorzado Pero no corres ningún riesgo De desmayarte Ni nada por el estilo Al contrario Como ya les decía anteriormente Tu cuerpo se beneficia Cada vez que donas Ya que se renuevan Sus células sanguíneas También decirles Que ustedes cuentan Con un muy buen beneficio Si ustedes llegan A donar sangre A ustedes se les otorga Un carnet Que tiene una fecha De caucidad Al año Después de haber donado Ese carnet Les cubre Para cualquier emergencia Urgencia O cualquier Evento Verso Que se les presente A sus parientes O familiares De primer grado De consaguinidad Asimismo Para ustedes También personalmente Les beneficia Pero también cabe resaltar Que solamente tiene Un año De vigencia Es decir Que es importante Que ustedes Una vez empiecen A donar sangre Continúen por favor Con la donación Cada tres meses O cada vez que se realice Una jornada Para que ustedes puedan Tener vigente Ese beneficio Doctor Iván Algo más Respecto al tema Bueno Muy importante Recalcarle a toda la comunidad Chucureña Su colaboración Para este jueves 14 de julio A partir de las 8 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde En las instalaciones Del hospital de San Vicente De Chucurí El lema Para esta jornada Es La sangre nos conecta Esta invitación La hace El Hemocentro De Santander Que queda En el hospital Universitario De Santander Este es el banco De sangre Que nos presta Las unidades Al municipio De San Vicente De Chucurí Y es muy importante Que la gente asista Porque ante cualquier Eventualidad Que se necesite sangre En el municipio El hospital Tenga las unidades Disponibles Un agradecimiento Muy importante A Telechucurí Y gracias también Al hospital de San Vicente Y al Hemocentro Que nos permite Hacer estas jornadas Para que el municipio Cuente con las unidades De sangre Para cualquier eventualidad Muchas gracias Y a ustedes Amables televidentes Gracias por vernos No olviden participar De esta gran jornada Municipal De donación de sangre 14 de julio De 8 a 5 de la tarde En las instalaciones Del hospital De esta manera Hemos llegado al final De una emisión Más de Magazine Chucurí Esperamos haya sido Su total agrado Agradecimientos especiales A la comunidad educativa De la CDB Del Colegio Integrado Camilo Torres Por prestarnos Sus instalaciones De igual forma Al estilista profesional Nelcy Vargas Galvis Propietaria De la sala belleza Nevita Fashion For peinado y maquillaje Y a la junta Administradora So Galaxia Y a su representante legal Carlos Arturo Lizarazo Recuerden Nos vemos la próxima semana Aquí por Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión para vernos Hasta pronto Chao chao San Vicente San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café San Vicente de Chucurí San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño Y en San Vicente Silent Life Gracias por ver el video.